Bueno, es una película que propone, te diría, prácticamente el mismo tema desde diferentes lugares, ¿no? Y con diferentes estéticas y narraciones, historias, personajes que se vengan, que están hartos de una situación, situaciones un poco inmorales, resueltas de pésima manera, de manera inhumana, personajes que no se dan cuenta que tienen del otro lado justamente a un tipo de carne y hueso, con piel, con dolor, con alma. Y, desgraciadamente, bueno, en cierto tipo de identidades y en ciertas circunstancias y condiciones, a veces pasan esas cosas, ¿no? Pero me parece que, bueno, al mismo tiempo yo creo que la película tiene como una vuelta de tuerca muy piola, que es la vuelta de tuerca estética de Damián como director, que tiene un lenguaje muy claro, tremendamente preciso y con una gran claridad de lo que quiere, ¿no? Y muy buen gusto, muy buen gusto, ¿no? Y además muy buena gente. Tenemos un rodaje muy exigido físicamente, con una manera de construirse bastante, como un rompecabezas, ¿no? Con muchos planos, muchos planos. Entonces, no son tanto situaciones de tránsito y de proceso actoral, sino con más situaciones que hay que ir construyéndolas como de acachito. En este caso, gracias a los recursos de la provincia y la buena voluntad de las personas que la gobiernan, poder encontrar recursos para poder hacer cultura, para poder contar historias, para poder llevar adelante películas, es muy importante, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, Salta lo que está teniendo, que estemos acá, no solamente es por su majestuoso paisaje, sino por el apoyo de su gente. Es así.